Ave María, ¿cuándo serás mía? ¡Hola, hola! Buenas noches a todos. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Ave María. Hoy no es un programa más porque estamos de festejo. Tenemos un programa de lujo y esto va a ser una fiesta. Hoy cumplimos un año en el aire. Nada más y nada más. Y vamos a tirar la casa por la ventana, se los aseguro. Llegó el momento de presentar a nuestros invitados. Es peruana. Es una de las modelos más reconocidas del Perú, obviamente. Obtuvo el primer puesto en el programa Bailando por un Sueño versión peruana. Con ustedes, Deli Madrid. Un fuerte aplauso para ellos. Ahí está Deli Madrid. ¡Hola! Miren lo que es la elegancia. Bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, gracias. Una vueltita, por favor. Muy bien. Bueno, te invito a que tomes asiento. Ahora sí, los más talentosos humoristas de la televisión argentina. El equipo completo, completísimo de Showmatch. ¡Adelante! El equipo completo, completísimo de la televisión argentina. ¡Hola, hola! ¡Hola! Y ella entra. Bueno, quiero felicitarte por el programa Un Año al Aire, la verdad que es increíble. Y es un ejemplo para los demás programas de televisión, porque si vos llegaste un año con este odio, imagínate que... Sí, el humor, el humor, el humor es una cosa impresionante. Bueno, Seba, voy a arrancar con vos. ¿En serio? Me dijeron que para esta vuelta estás preparando el tema musical de la apertura de Showmatch, ¿es así? Bueno, sí, sabidísimo por todo el público, no solo argentino, sino sudamericano, que soy un eximio. Antes era mono, por eso un eximio. Un eximio músico, así que... Bueno, con mis venas corré, ya sabés, corcheas y semicorcheas. Y traje el teclado, si querés te puedo adelantar un poquito de lo que voy a hacer en los 20 años de idioma. Pero, por supuesto, hoy estamos en el espejo, así que hoy está permitido todo. Bueno, justamente traje el órgano para contarte un poquito cómo es la apertura, esto en exclusiva, ¿no?, para tu programa. Es una sorpresa. Es una sorpresa que me... No sabía que eras pianista, te juro. Y Marcelo me encargó el himno de los 20 años y me pidió que lo único que él quería rescatar era el espíritu biomachense. Biomachense. Que hablara un poco de todos, de un raconto de todo lo que había pasado. Qué responsabilidad, ¿eh? Sí, va a empezar con un sinfín blanco, muy blanco, todo muy blanco, y un puntito rojo. Y hay un zoom furioso que se acerca y ese puntito rojo dejará de ser un punto rojo... ...para descubrirse que soy yo, vestido de rojo, ¿eh? Sale Marcelo... ...y niños... ...niños que corren... ...por el estudio. Y Marcelo se acerca y me dice... ...¿volviste? ...obviamente que volví el cabezón. Son 20 años de hacerte reír... ...son 20 años de hacerte emocionar... ...con José Mar y Fiburetín... ...con Pablo y Pachu ya yo... ...Gualdo... ...y Larry... ...Marcelo Tinelli... ...sos el gladiador... ...de la risa, del llanto, de todos... ...sos el rey... ...del humor... ...import... ...con los dos... ...y no toca José María. ...gracias, ...gracias Marcelo... ...por estos 20 años... ...y corazón... ...gracias... ...gracias, Tinelli... ...que quedan lindas al patate... ...i gracias a vos... ...yo te digo... ...gracias... ¡Qué impresionante! ¡Qué buen tema! ¡Qué lindo! ¡Qué emocionante debe ser para ustedes, la verdad! Es muy fuerte. Sebas, qué lindo, qué lindo. Me encantó, la verdad que me... ¿Emocionó? Es lindo, es lindo verlos emocionados. Deli, contame, ¿vos llevaste la final de Bailando por un Sueño? Sí, así es, así es. ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Acabó! Terminó, sí, sí, era como que me había quedado una colita. Me estabas contando que llegaste a la final del Bailando por un Sueño. Sí, a la final, sí, sí. ¡Ahora las calmas! ¡Gracias! Y todo el equipo, ¡corre, corre, corre, corre! ¡Cállate a la mano, claro! ¡Sí! Yo te digo gracias. Buenísimo, ya. Listo, chicos, listo. Sáquenme el pierro, dale. No, no, perdóname, perdóname. ¿Perdóname qué? Yo voy a estrenar la canción acá, adelantando el estreno de los 20 años de Tineri. Quiero terminar la canción. Bueno, pues si acá viene, por ejemplo, Ricky Martin y arranca y dice, ¡Pégate un poco más! Sí, pero así te pasa. ¿No corta? No, 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 te dejan terminar el tema. O lo termino o no lo toco. No te quieses en la sinfónica de todo el número de 42 minutos. Listo. Falta el respeto también. No, no te pones. Sí, Seba, no te pones. Sí, no, Seba, no tengo que... No, pero parecés un género caprichoso de 5 años. No, cortaste, te luciste. Está bien, pero acá no cortan a una estereglía. Bueno, me contaron por ahí que estudias varias carreras, ¿es cierto? Sí, yo estudio turismo, informática y ahora estoy en odontología. ¿Otodontología? Odontología, sí. ¿Y en qué año estás? Estoy en el quinto. ¿Y cómo? Y estoy cursando sexto también. ¿Tenés familia de odontólogos? ¿Ah? ¿Tenés familia de odontólogos? Tengo dos tíos odontólogos, sí. Pero en realidad nació como que de la nada, ¿no? Es la carrera que todo el día me ha gustado estudiar y no he tenido... Digamos que estudias hasta los dientes, ¿no? José, contame vos que estuviste haciendo todo este tiempo. Saqué un libro, un libro de poesía, que lo voy a presentar si Dios quiere en la feria del libro. Pará, que te lo traje en el libro, lo tengo acá. Pero pará, ¿escribís vos? ¿Escribí yo? Sí, sí, sí. Sí, esto no es de humor, esto es poesías inconclusas para atardeceres con aroma a melancolía. José María, con prólogos de Omar Labruna y Luis Fabián Artime. Buenazo, la verdad fuera de joderme. Y está bueno porque tengo muchas poesías. Vamos a estar en la feria del libro, en un stand, stand ahí, yo me sumo. Pero bueno, así que ya saben, está en todas las disquerías, se van a... Sí, José, y para... Nos encantaría que nos recites algo chiquitito, la gente lo sabe, que vos tenés esto, por favor. No, no, te cuento. No, te explico, esto está hecho con mucho profesionalismo. Yo no me gusta andar leyendo porque después me cargan, me pasan en todos los programas, en TBR. No, no, no. Pará, gracias. Waldo, contame vos cómo fue tu vuelta. Una cortita, si querés. Te puedo... ¿Qué? Una poesía cortita, pero cortita, cortita. Ah, ¿querés recitar? Tengo varias, qué sé yo. Me puedo animar a una poesía sobre el amor, que es mi favorita. Voy a recitarles el poema Y cómo duele el amor. De José María Aristorti. No, cualquiera. Ese entra. En la perinola de la vida. Se ríe esto. No entiende nada. En la perinola de la vida. Te pueden tocar muchas cosas. Todos ponen. Toma uno. Tachame la doble. Te la doy toda. Pero también te puede tocar en la perinola de la vida. El amor. Y sí. Y sí. Y sí. Cuando te tengo... Te estimo. Te espero. Te extraño. Y es extraño que te extrañe. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque te siento cerca. Te siento adentro. Porque el amor te hace vibrar. El amor te hace reír. El amor está en mi cuerpo. Se refugia en mi corazón. El amor es algo inmenso. Alalalalalaló. Alalalalalaló. El amor hace... ¿Qué pasa, chicos? No, pero. El par de que son muy cómicas. Perdóname, ¿de qué se están riendo? En serio, estoy hablando en serio yo. ¿De qué se están riendo? Hay partes que son muy graciosas Les dije, ¿ves que por qué no lo quería hacer? Ustedes porque no tienen amor Vos porque cuerneás a tu mujer todo el tiempo, Yazo Pero vos no sabés lo que es amor Esto es arte puro Yo saqué un libro A ver si me entienden ¡Un libro! No lo van a entender, no es una pavada sacar un libro Qué ignorantes de niña Con ese tal que parís como está Che, 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 che Déjenme de correr Todos los niños no estaban viviendo No, 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 para, para Vos te reís, también te quedaste de risa, flaco También te quedaste de risa, ignorantes Lo que saben hacer es horas extras Para lo único que saben, parar para comer Lo único que quieren Déjense de correr Che, che, no te permitan Bueno, yo decí, segundo vlog En este maravilloso programa La estamos pasando increíblemente bien ¿Podemos hacer una ronda de chistes? ¿Vos querés contar algún chiste? Yo soy mala contando chistes Bueno, empezamos con nosotros Bueno, dale, dale, dale De mamá, mamá ¿Vos están los chistes de mamá, mamá? A ver, dale Mamá, mamá Ya tengo 15 años ¿Me puedo poner un corpiño? Ya te dije que no, Carlitos ¡No! ¡Era un file! Muy bueno Muy bien Resulta que había dos gallegos Y uno le dice al otro Oye, Manuel ¿Te gusta el sexo de a tres? Bueno, sí ¿Por qué? Entonces ve a tu casa Que tu mujer ya ha arrancado Che, viene el picantón La con un poquito para atrás Tranqui Estamos ahí Dale, dale Dale, dale Sí, nos sentaban ¿Sabés cómo se dice Toro homosexual en inglés? No Toro homosexual en inglés Gatorade ¡Ah! Siguiendo con lo de gallegos Esa línea Entra un nene a la casa Y le dice Mamá, mamá En la escuela me dicen Postrecito Bueno, quedate serenito Jimmy Se viene el desayuno Vamos, se viene el desayuno El muchachito ya adolescente ¿No? Lo encara el padre Ese papá Soy gay Sos gay Le dice El padre Mira vos Te voy a hacer un par de preguntas ¿Tenés tarjeta de crédito? No ¿Viajas al exterior Por lo menos una vez al año? No ¿Tenés algún ejecutivo Que te banque? No Entonces no sos gay Sos un negro puto de mierda Chiquitín más para abajo Más tranqui Más tranqui Digo, no sé ¿Se puede poner esto? No, no, no No podemos poner esto Nos mata Marcelo Pues aparte venimos del Jimmy y coso Y digamos Pero bueno Dale, dale Sebas, por favor Dale Te lo pedí celeste, no rojo Idiota A ver A ver, ya yo A ver El nene entra al baño La agarra la mamá sin bombacha No Acto reflejo La mamá que hace Taparse ahí el trángulo de la bermuda Y el nene le pregunta Mamá, ¿qué tenés entre las manos? Una arañita Una arañita Bueno, tenés cuidado Que no te pique la coña Ay, no, no puedo Díseme el igual O sea, esto es parte del espectáculo que hacés Esto lo presentaste en algún lugar No sé por qué lado querés ir No sé, digamos Era también como para romper un poco la... ¿Vas a contar un chiste? Sí, uno de borracho Que era el borracho que se sube al colectivo Sí, algo más extraño Ahí está, bueno Borracho que se sube al colectivo Dice, los de este lado Son todos unos hijos de mil putas Y todos los de este lado Se ponían la coña de su hermana Se levantó uno acá Dice, yo no soy ningún hijo de putas Bueno, entonces andaste a la coña de su hermana Uno de chico De caperucita Y el lobo Sí Ese es tierno Ese es tierno Dale, dale Está en uno de caperucita ¿Cómo es? Caperucita y lo veo al lobo Le dice, lobo ¿Por qué la frente tan transpirada? ¿Por qué ese seño tan fruncido? ¿Por qué esos dientes tan apretados? ¿Por qué no me dejas c*** en pa? Pendeja del orden ¿Por qué no me dejas c*** en pa? ¿Por qué no me dejas c*** en pa? De manera de que no va a salir O sea, es un programa realmente para la familia Y estamos esperando que mucha gente lo vea Bueno, está bien Hacé una combinación de los cuatro Y que el lobo sea p*** Y que el perucita Era la p*** que entraba Y la veía la coña de la madre Y a la coña de la lora Todo con el colectivo El que se sube El hijo de p*** Y a la mente Pachu, lo que la gente quiere saber es ¿Cómo se hace para sostener una dupla tan famosa, tan exitosa durante tanto tiempo? Estoy hablando de Pachu y Pablo Granados, obviamente, ¿no? Son muchos años juntos Muchos años 16, 17 años juntos ¿Y cómo se llevan? Y mira, por un lado quiero contarte que bueno Vengo de meter la voz en una película de dibujitos animados ¡Qué bueno! Sí, es una remake de Petete y Trapito Yo hago la voz de Trapito ¿Y Petete? Guandanara Y por otro lado, bueno Es un tema muy fuerte No sé si veo en los programas de espectáculos y chimentos Por ejemplo, va todo motor Hay una nota muy extensa Y... Venga, Mardelo, vení Mi asistente, por favor Quiero mostrar esto a cámara Gracias ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, vengo del doctor Braverman y asociados Y está atendiendo al doctor Ripoll también Bueno, ya está la carátula De la causa Demanda por uso ilegítimo De la marca Pablo y Pacho O sea, Pablo y Pacho es una marca ¿Que la tienen registrada ustedes? Exacto ¿Los dos o vos? Los dos Pero acá hay cosas que Pablo no me avisó Y ahí viene el juicio Por ejemplo, salió la pelota De fútbol Pablo y Pacho Contra Pablo Contra Pablo La campera deportiva Pablo y Pacho No sé qué cámara No tengo nada que ver No cobré un peso todavía Esto es algo que me va a pasar ¿Pero quién lo hace eso? De granados El hijo de mil putos de granados Acá hay un lavarropas Se puede observar Ah, pero una línea completa No, correctísima La línea en el clave El mate Pablo y Pacho Los bandones Pablo y Pacho No, disculpame No, no sabía que andaban con problemas No podemos aunque sea... No, entrate lo que es para mi hijo Ir al supermercado y encontrarse con esto El chifón de Pablo y Pacho Sabiendo que yo no tomo soda Fideos de espagueti Pablo y Pacho Ah, pero toda la cadena Claro, mis hijos van y dicen Papá, ¿qué estás haciendo? Chocolate para taza Pablo y Pacho Hay bola de lomo Y esas cosas también Sí, bola por el piso Tengo las bolas Por eso quiero aprovechar Para un segundito Para que cámara Me podés ir Pablo Una sola cosa te voy a decir Andate a la reconda De tu madre Me saca ¿Cómo fue tu vuelta A Show Macho? O sea, ¿cómo... Y es... Es un acopio... ¿Cómo volvió? De sensaciones que... Se filtran por el tamiz del alma, ¿no? Claro, me imagino El otro día justamente Estaba recordando Esas épocas Donde uno arreglaba la plata Con escoltores Y era... Era juntarse en la oficina de él No hablar horas y horas Aparte, ¿cómo tenía Dormada esa oficina? Había puesto las piedras Que le habían sacado La vesícula allá arriba Y aparte, un tipo Maravillado por la poesía griega Hablábamos de Constantino Cafavis Y de Herodoto Durante horas De la danza también Barlas Mijinki Que es prácticamente Un ídolo de los dos Un libro muy abierto No solamente Es hablar de arreglos comerciales Chihu y todos esos Chanchullos oscuros que hacer, ¿no? Y justamente yo le explicaba Que, bueno, en ese momento Nuestro sueldo estaba desfasado En cuanto al dólar real De esa época Y me acuerdo que él me escuchaba Y no me decía nada Y cuando yo termino de hablar Me levanto y me voy Ahí me llama Y me hizo un gesto Que me quedó grabado De una forma que digo Fijate vos lo que es La comunicación visual, ¿no? Que justamente ahora Lo vamos a representar A este gesto Que dio, digamos, origen A este tema Que traje en exclusiva para vos Para que lo compartamos aquí Mientras la hojarasca Crepita como en los libros De La Buena Memoria ¡Ah, no sabía! ¿Un show en vivo? Va a cantar Y ahora sí, Yayo Y su puerteto obrero ¡Bravo, Yayo! ¡Bravo! Music in the air Poné play ahí Tenés que poner play Cuando ves que yo compongo Ahí largas play Pone play ¿Ok? Music in the air Pone play Ahí ya pone play Pone play Puede ser Voy una vez más ¿Ok? Ahí Pone play ¿Sí? Bien Music in the air Poné play La reputisa madre Que te parió Poné play A vos y la putisa madre Que te parió Poné play de una vez Me cago en vos ¿Eh? Poné play de una vez Usa para algo Ese dedo de mierda Que tenés ¿Eh? Me cago en vos Y la mal cojita de tu mujer Hijo de puta Poné play de una vez Por todas Como mierda Te lo tengo que decir Poco de respeto ¿Me entendés? Hay mucha gente acá No tanto por mis compañeros Pero hay mujeres ¿Eh? Por eso me estoy teniendo la lengua De esta belleza peruana Y está esto Que por más poco Que le quede Y lo poco que le queda Lo tiene como pasa de uva También se merece su redención Poné play Hijo de puta Como mierda Te lo tengo que decir Music in the air Cuando te sientas tan sola Y en la vida Nadie te haga un solo guiño Tú puedes contar conmigo Para lo que quieras Yo te doy cariño Para la banda del Pochi Que afana cables de bronce En la estación Miguel Este Volve a hacer boquete En los bancos Que es lo tuyo maestro Vamos Cuando lleguen esos días En que estés tirada Cual trapo de piso Tengo algo entre mis manos Que quiero mostrarte Y es sin compromiso Cuando estés envuelta En llamas Y tu angustia Ahora reclama Cuando ya la almohada No da explicación Yo tengo la solución Esta es para vos Cuando tú eres más caliente Que una pava Y te da igual Un togo, un po, ni un traba Esta es para vos Si estás deseando ser como una loba Y ya no te entra ni al palo de la escoba Esta es para vos Si, por Dios Llévate la tora Usala como quieras Hacelo un oro si querés Si, dice Para vos Si no encontrarás un caballero amable Que te use la vulva Pa' infundar el sable Esta es para vos Si, si Esta es para vos La falta de esa aranda Te vuelve loca Y los labios te aplauden Como letra de foca Entonces Esta es para vos Me enteranata Te aplauden ¿Tienes? ¿Qué pasa? ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? Wow Muy botón tap Muy botón tap No se como familiar No se como familiar No se como familiar No se como familiar Por eso No, no puede nunca Esto Pero hay como una llegada La parte coreográfica Fue un poquitito suerte Como triste Ya No tengo Tienes que ver Todos los escoltores Con lo de la canción Es que eso fue lo que me hizo El escoltor a mí Cuando le pedí Aumento de suelto ¿Qué está preparado? Te pones una pregunta A vos Te parece que esto Puedes salir al aire En un programa de televisión En serio te lo digo Con todo respeto No Pero acá sí Yo también Vamos, vamos ¿Estás terminando? Y ahora sí Nos estamos despidiendo Nos la pasamos genial Pero discúlpame Antes de despedir A mí me habían dicho La producción Que traiga una sorpresa De fin de programa Y hablé con Darío Nastulevi ¿Dónde está Darío? Darío Por ahí Darío Somos Darío Le dije que Pedro Iba a ser un Final Un strip Y me dijeron Que lo traiga Así que traje ahí A los dos strippers A los dos chongos Para que Para que bailemos juntos Se van a divertir Es participación del público Bueno, dale Bueno, dale Bueno, dale Dale, dale Ave María Ave María Oh No, no Echete a rir I love rock'n'roll I love rock'n'roll I love rock'n'roll I love rock'n'roll ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¿Qué pasó? Pero está haciendo pistola ahí, se... ¡Es capaz! Cuidátate, monstruoso. No, no, no. ¿Es que era por un... Así es? ¿Es que era por un lado también? ¿Es que tiene que haber? Como cantar de... De samba. ¿Es que si es malo? Igual que es el enero. Debe decir que... No, decir que se lo toma, ¿viste? Es el río, por lo menos. Porque otro te estaría... Yo tengo ganas de matarte, por ejemplo. No se enalguan de estar desubicado. Perdón, perdón, perdón. Si estoy haciendo decir qué es... ¿Qué quiere que haga? Que es parte, no entendiste, es un problema familiar, idiota. O sea, ¿alguien le puede entender a ese tarado? Yo tengo que terminar el programa, tengo que cerrar, este... Pero ya cerramos y fue un de un... No, José, o sea, pasamos con la boca, seguimos con... No, estoy en eso, pero... ¿Marí? ¿Acabó? Venía, no, te pido por favor, necesito... No, aunque sea que esté por lo menos sentada y que José se vaya de plano, o sea, no, no... ¿Viste? Perdón, ¿qué no les pareció? ¿No les pareció bueno el estetido? No sé, yo le digo, no sé qué... Sí, José, sí un poquito, ¿viste? Por favor, hago un striptease, ¿qué quieren que haga? El striptease no es completo. Ah, ah, no, a ver, decime vos qué es completo, simpleto, a ver, decime, decime. Yo no puedo mirar. Y vos, María Vázquez, pará de mirarme la chota, te lo pido, por favor. Desde ahora que me estás mirando la chota, le reojo. ¿Vos sos excetada? Vos sos un desubicado. Vos sos un desubicado. Realmente sos un desubicado. No, la verdad, yo no puedo. ¿No sos un desubicado? No, no soy ningún desubicado. Chicos, llaman a Deli, por favor, no puede terminar el tiempo. ¿Lo acabó, no? ¿Acabó? No, no, no. ¿Acabó, María? Eh, sí. ¿Sí? Acabaste, ¿cuál es el...? Puta madre, ¿sabes qué? No es bro, miro chino, pero suéltame. No, no, yo no la voy a apoyar ni nada. ¿Sabes qué? ¿Qué van todos a resistir? ¿Tienes clave a Shefa? No. Que la tiene aquí. Bueno, que así que se importa quien yo sea. Pero nada, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué soy? Porque no soy clave a Shefa, no me merezco un poco de respeto. Pero vos tenés que tener... No, pero vos tenés que tener respeto por todos los trabajadores que están acá. Ah, vos tenés una grabación parada por culpa tuya. Yo te pregunté, pregunté si había acabado. No, y te dijeron que no. ¿Te dijeron que había acabado? Sí. Te dijeron que no. Tenés que tener respeto por María Vázquez, ¿eh? No, respetá la voz de ella. No, hay que respetar. Acá hay trabajadores. Acá está el Sindicato Argentino de Trabajadores de Televisión. Exacto. No se puede dejar una grabación, chicos, aunque te estés muriendo. Aunque te estés muriendo, no podés dejar una grabación. Yo me voy a la mierda porque a mí me gusta trabajar en un clima de paz, en un clima de armonía, en un clima de concordia, entre ríos. Quiero que lo sepan. A mí no me gusta trabajar así. Yo me voy a la mierda, ¿qué deseo con el programa? A mí, José, hay que terminar. No, yo me voy. Y yo sí, antes, mandarle un saludo a Marcelo Tire, porque es una broma para un programa de televisión. ¡Ajá, sí, es una broma para yo, Omar! Vení, mi amor. Fue una broma. No, esto es caliente. Pobre. ¿Qué asco? ¿Qué significa eso? ¿Qué? Tienes un asco. Ah, qué lindo. Mándale un saludo a Marcelo Tire, que cumple 20 años en la televisión argentina. Estamos celebrando los 20 años con estas cámaras sorpresas. Y decide lo que quiera hacer, por el buen momento que pasaste. No, estoy nerviosa. Ay, no, Marcelo, de verdad, muchísimos éxitos. Te deseo 90, 50, 100, 1000 años más de bodas. Por favor, nosotros también. De éxito, pero con este loco no, por favor, jamás, con este tarado, nunca. No me odias tanto. No me odias tanto. Te detesto. Un beso, un aplauso, bien grande.